El club californiano del Los Ángeles Galaxy, es el club que más veces ha ganado la mayor League Soccer en toda su historia. En total se ha hecho con cinco títulos de liga. Es uno de los diez clubes fundadores de la MLS en Estados Unidos y Canadá, y que se comenzó a disputar en 1996. Forma parte de la Conferencia Oeste de la MLS. Su primer estadio fue el Estadio Rose Bawal, hasta que en 2003 se trasladó a su propio estadio de fútbol, el StubHub Center con capacidad para 27.000 personas. El estadio está situado en el suburbio de Carson. Desde 2005 hasta 2014, el equipo compartió el estadio con su rival, el Chivas USA, que fue un club de la misma ciudad. Los Ángeles Galaxy tiene la más alta asistencia de todos los tiempos en la historia de la liga y fue el primer equipo de la MLS en obtener beneficios en una temporada. Los Ángeles Galaxy tiene dos principales clubes de seguidores conocidos como The Galaxians y de Los Ángeles Riot Squad. Su mascota es conocida como Cosmo, una rana extraterrestre. Los Ángeles es el hogar de la tradición del fútbol en los Estados Unidos. El primer equipo profesional de fútbol en la zona fueron Los Ángeles Kickers, fundado en 1955. Antes de que la mayor League Soccer fuera puesta en marcha en 1996, los diversos equipos de Los Ángeles jugaron en la Liga de Soccer Americana del Este, la Liga de Soccer Norteamericana y en la Liga de Soccer Americana, ganando 10 títulos de liga. La mayor League Soccer fue fundada en 1993 como parte de la oferta de los Estados Unidos para ser sede en la Copa Mundial de Fútbol de 1994. La primera temporada tomó lugar en 1996, con Galaxy siendo uno de los 10 equipos fundadores de la Liga. El nombre, Galaxy, hace referencia a las estrellas de cine de Hollywood en Los Ángeles. Como ya hemos mencionado, es el equipo con más títulos nacionales con 5 títulos de Liga. Además, junto al DC United, son los únicos clubes estadounidenses en ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF, hecho que lograron en el año 2000, al imponerse en la final al Olimpia Hondureño por 3-2. En junio de 2007 fue contrado el astro inglés David Beckham por 250 millones de dólares para defender los colores de Los Ángeles Galaxy, convirtiéndose en el primer jugador franquicia en la historia de la MLS. En el equipo han jugado futbolistas tan excepcionales como, Jorge Campos, David Beckham, Landon Donovan, Steven Gerrard, Ojovani dos Santos. Para la nueva temporada de 2018. Fue fichado la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.